Acá estamos con un amigo, estamos con el Chaco Pailo. ¿Está dormido? ¿Está dormido? ¿Cómo hincha las bolas la garta, no? ¿Qué le pasó Pailo? ¿Cómo hincha las bolas? A esta hora me hace levantar a la garta. Tengo cuatro funciones por noche, tengo cuatro funciones por noche. Once y media de la mañana, Pailo. Dos en el teatro y dos en mi chapa. Ah, ¿está haciendo cuatro? Estoy haciendo cuatro, dos y dos. No, 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 no. Tengo menos garganta que el Dicky San Roque. Estoy tomando un café y mientras hay un jugo de naranja, que es lo más peligroso a esta hora en la garta. Sí, es cierto. Porque usted toma el jugo de naranja y lo más probable es que tiene que llegar. Bueno, Flaco, ¿cómo anda lo tuyo? ¿Dos funciones estás haciendo? Sí, estamos haciendo dos funciones ya hace rato. Casi a principios de la temporada lo hagamos cuando funcione, igual que en Mina Clavero también los martes. Así que, bárbaro. Estamos pasando bárbaro. Vamos primero. Muy bien, por supuesto. Y si no... ¿Y todos se pelean? Sí, sí, sí. Ya no le doy más voz. Ya cambié el auto, la garta, ya está. Ya está, ya está. Sí, se habla de que está metiendo 12.000 espectadores por función. Total, ¿quién lo vaya a contar? Claro, ¿cuál es el problema? No, llevamos más o menos a 18.000, creo, calculo. Está bien. Estás de miércoles a domingos en Carlos Paz. Estamos de miércoles a domingos acá en Carlos Paz, 10 años. Así que... Bueno, contento. En el Teatro del Sol. Sí, de miércoles a domingos en el Teatro del Sol, sala uno. Bueno. Porque hay tres salas. En la otra está Flor de... ¿Eh? Sí. Y... Como si nunca dijera alguna palabra. Abre el vago. No, no, usted se cuida. Claro. Usted se cuida. Claro. Usted se cuida. Usted se cuida. Se cuida. Se cuida. Se cuida. Se cuida. Son unas truzas, lagartos. Qué lindos. Muy lindos. Los jueves a la una. A la una. Por suerte no va nadie. Por suerte no va nadie. Así que estamos... Sí, dígame. No, no. Te noto un poquito tomadito de la garganta. Sí, porque recién me levanto, lagartos. Ah. Me levanto y uno cuando recién se levanta ve que... Sí, sí. Después de dos punciones, nos acostamos a las 4 de la mañana, pues hasta que comemos. Anoche nos fuimos a comer al departamento, vamos a cocinar, qué sé yo. Hicimos unos ravioles, lagartos. Yo me hice el boludo, me fui al balcón. ¡Chup! Sé que hay un perrito ahí abajo. Sí. Tiré los ravioles a la bata y me fui a comer un restaurante. Y encima le digo al mozo, mozo, ¿qué es lo que es esto? Un pelo. Es un cabello de ángel, pero si no, pues no pedí, no pedí fideos. No, de ángel, del cocinero. Bueno, pero ¿y quién cocina, Flaco, ahí el elenco? No, no, nosotros estamos con los guerreros. Yo estoy con el pelado. Ah, sí. Estoy con el pelado y los dos hijos de él. Y cocina los... Tenemos congelada, digamos, la comida. Sí. Así que más o menos una hora, dormimos una hora para que se descongela. No hacemos un rato, una hora, una hora y cuarta, pero ya no sabés. Empiezan pipi, pipi. Se descongela y empezamos a hacer los ravioles, los que hagan. Ah, está bien, está bien. Sí, ahora también nos comimos una cabeza de gira paguateada que nos mandó un amigo del África. Sí. La teníamos congelada. Y estaba rica, estaba rica, pero ahora hay que ponerle mucha mayonesa. Ya todavía hay que ponerle mucha mayonesa porque ya da. Veo que tiene un freezer bastante grande porque tiene la cabecita adentro. Claro. Sí, ahora tenemos unos cuernos rinocerantes que lo queremos hacer es despido, pero no sé. No, no sé qué va a pasar. Y por ahí nos tomamos. Sí, señor, nos tomamos ahí el libro. El otro día fuimos a ver Titanic. Sí, sí. Alquilamos Titanic en un video trucho. Sí. ¿Cómo será que no se hundió el barco? No. La trucha, la película, claro. Truchaza la película. No trabajaba ninguno de los actores que tenía que hacer. Y no se hundió el barco. No se hundió el barco. Sí. Debe ser ese departamento lleno de hombres, ¿no? Ah, ya le interesó, ¿eh? ¡Claro! ¿Le intenté? No, no, no. Uno, dos, dos. Abajo de la cama hay uno de los técnicos que trabaja ahí. Para mí hay un puma bebé durmiendo. Sí. Porque la baranda, que le digo, es tremenda, ¿eh? Es como la escalera mecánica. Baranda de los dos lados. ¿Dónde va? Laco, contanos cómo ve a Carvajá porque hace varios años que aparecen por acá, ¿no? Y hoy dicen que esta temporada es. Este, este es el sexto año de que yo estoy acá en Carlos Paz seguido. Este... Después tuvimos en el 2003 Chacola Lagarte cuando tuvimos... Acabedo. En el Candilejas. En el Candilejas 2. Claro, con el Mario de Álvarez, ¿te acuerdas? Exactamente. O cuando veíamos la cola de la quinta función que hace Gimble y nosotros salíamos de la media. Y le gritó, vengan unos a uno para acá, loco, vengan unos a uno para acá. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Acá ya Pura también se acuerda. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Miguelito ahí haciendo la escenografía y todo? Y decía el Lagarto, vamos que vamos a ver. Y pelaba los aguches de miga. No daba pa' más. No daba pa' más, Lagarto. Pero bueno. Pero lo aguantamos. ¿Se acuerdan que lo aguantamos? Sí, sí. Terminamos la temporada y todo. Y después, a partir del 2004, más o menos. Sí, 2005. Se me da muy lío. 2005. Arrancamos ahí en el Teatro Show con Los Inservibles. Y bueno, después Rápido y Gracioso. Después Piratas del Aljibre. Flaquito, creo que hace un ángel. Ocuremos con Pai Los Reyes el año pasado. Y este año con Legalmente Flaco. Legalmente Flaco. Flaco, ¿qué tiene de nuevo este show, Flaco? A ver, ¿qué es la diferencia entre uno y otro? Entre el del año pasado que fue exitosísimo y este. Lo incorporé a Papaita. Sí. En vivo. Armé el personaje del cubano. Sí. Veo que a veces los cubanos se convierten en balseros. Sí. Y este cubano una vez se fue de balsa solo. Sí. Y en vez de llegar a Miami, llegó a una isla desierta. Sí. Donde solamente había un hombre, una cabra y un chiquito de 10 años. Sí. Y el cubano le pregunta al chico, ¿pero qué haces tú acá en esta isla desierta? Dice tipo, nosotros con la cabra naufragamos hace más de 10 años. Y le pregunta el nene, ¿y tú cómo te llamas? Dice el nene, ¡Alberta! Y bueno, este es uno de los personajes, sí. Claro, contándonos los chistes esos, algunos chistes buenos y hay muchos chistes malos. Ah, este es el que cuenta chistes malos. Este es el que cuenta chistes malos. Ese que le dice, ¿qué le dijo un perro, un arrepentido a otro perro? ¿Qué le dijo? Que le dijo, perroname. ¿Qué le dijo un desodorante a un desodorante desmayado? ¡Rachonas! ¡Rachonas! Esos cuentos malos, bueno. Y después está, bueno, todas las rutinas que hago sobre el tema del cuerpo, que hablamos mucho, del tema de adelgazar, de estar los que están más gordos, quiénes están más flacos, los que están más flacos, quiénes están más gordos. Y bueno, los sistemas para adelgazar que hay, como el cinturón ese, el electrónic, después los que se ponen los electrodos, yo que por ahí ahora, a eso los suplantó con los electrodos, que te los van poniendo en varias partes del cuerpo, que te ponen en la seta, la gato. Sí, sí. Parecen dos gatitos al lado de los huevos, cómo duele eso. Y bueno, le vamos contando a la gente lo que usa la gente para adelgazar, que al fin y al cabo, le decimos que lo mejor que hay para estar bien, hacer ser un poco más gordos, más flacos, es hacer ejercicio y hacer un poco de actividad. Claro, claro. Y bueno, después hacemos los distintos borrachos en distintos boliches, los borrachos en los boliches gays, los borrachos en la Octoberfest, en la fiesta de las cervezas. Sí. Que hay una alemana ahí que se llama Schiffrido para Schneider, que cuenta que cuando llegó a la Argentina, bajó del avión y un niño le dice, ¿le llevo la valica, señor? Sí, cómo no. Y se la llevó nomás. Pero por lo menos le pidió permiso. Claro. Claro. Y después hacemos borrachos en un cabaret, que le voy a contar la anécdota en serio que cuenta el borracho este que le pasó. Claro. Porque después de una noche de cabaret, el tipo tenía que ir al otro día a un bautizo. Sí. Con la suegra y la mujer. Claro. Imagínense, después de una noche de caravana de cabaret, hay que revisar el auto. Sí. Hay que ver de qué se han tenido las otras. Claro. Mi mujer y la suegra. Para ver los pelos. Que hay que comparar el color de los pelos. Claro. Que se lo tomaban. Por ahí te pedazos en tu perna, es conmigo mío, qué sé yo. Mato mil cosas. Sí. El tipo revisó el auto, todo perfecto. Vamos al bautismo, mediodía, imagina si le resaca a este hombre. Claro. Arrancó con el auto y sentía que algo le molestaba en el pie, abajo del asiento del auto. Sí. Cuando se fija, zapato de mujer. Sí. Dije tipo, estoy hasta los huevos. ¿Qué hago? Y como sabía que las dos mujeres eran curiosas, la suegra y la mujer, le dices, miren, este edificio no es nuevo. Cuando se dieron vuelta, abrió el vidrio y tiró el zapato a la mierda. Claro. Cuando llega el bautismo, baja con la mujer, al rato le preguntan, si, tu mamá, ¿dónde está? Buscando el zapato ahí en el auto. Que se lo... Que se lo... Estaba en sucia. Estaba en sucia el bautismo. Estaba en sucia el tipo. Estaba en sucia el tipo. Estaba muy conocido ahí por... Sí. Acá en Córdoba, muy conocido. Estaba un gran saxofonista. Y bueno, con todo eso se armaba un mix de... Un espectáculo que dura una hora cuarenta y la verdad que la gente la pasa bárbaro, se ríe mucho, escucha buena música y están los chicos de Macumba, los bailarines. Ah, los bailarines. No, acá nos preguntan los chicos si hay chicas. ¿Bailarinas? Si el show tiene bailarinas. Sí, está Roxana y Emilce, que son las dos bailarinas que me acompañan a mí desde Harry. Ahora ya han crecido. Y están grandotas, están lindas las chicas. Así que... Y los bailarines también están buenas, los bailarines. Y tú y yo... No, no. Lo tuyo lo descontamos. Lo tuyo lo descontamos. Escúchame, como ese tipo que era tan feo, que el cura lo bautizó con una pistola de agua. Así que... Bueno Lagarto, estamos muy contentos acá en Carlos Panas, Fernando Barro y en Mina Clavero también en el Mirac Navida. Ahí estás haciendo dos funciones también en Mina Clavero? Número exacto, dos funciones, 976 personas. Muy bien. Ahí en Mina Clavero somos el show que más gente llevamos. De los dos teatros que están, somos el show que más llevamos. Así que estamos muy, muy contentos. Está bueno. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Bueno Flaquito, te agradezco la gentileza y obviamente las disculpas por hacerte levantar a las 11 y media de la mañana. De madrugada. No, la verdad. No es para darte envidia. Nosotros nos levantamos a las 6. No sabés cómo vemos... Faría el baño. No, yo sé lo que te gustaría vos disfrutar de la mañana. No, no, la verdad que te disfruta de la mañana. Y encima ahora tenemos que ir a comer con un amigo tuyo. A ver, no. Con lanchita Vicio. Oh, con lanchita. Así que ya se pone tres gorras. Pone una y se le va el quince a lo menos. Así que... Así que... Así que usa tres gorras. Sí, el otro día un chupón le preguntó si va a usar peluca. Sí. ¿Cómo te diste cuenta? La tenés en el hombro, boludo. Bueno Lagui, como siempre el agradecimiento del apoyo que siempre nos da a los artistas y un cariño grande a todos los que están ahí. No sé si está la vaquita. ¿Quién está la vaquita? No, la vaquita. Estamos acá, Ivana, Alacia y yo, y los demás se fueron todos. Uh, Alacia, contando chistes, maestro. Podés incorporarlo al show. Lo voy a incorporar al show. Un beso grande, la verdad. Bueno, un abrazo grande, flaco. Un beso, que la pases linda y nos alegramos que te vaya muy bien. Saludos a todos, gracias. Chau, bravo, hasta luego.